Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Estoy en el canal con el juego de mi destino 16 grado episodio 2 grado trailer. Todos en la mansión comenzaron a aprender todo. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el video antes de pasar al video. Zemal y Mayr juegan a la pelota en el jardín. Quiero que sea su nombre para Zemal Mayr. Mayr, no voy a aprender masculinidad de ti. Zemal, por supuesto que aprenderás de mí. Mayr, ¿con qué derecho, quién eres, hijo, se pelean? Zemal. Asiye viene y le grita a Zemal. Emine toma la identidad de Asiye e investiga al conocido de la policía y se entera de todo. Mientras llora en la cocina, llega Elin. A Elinzual, tenías razón. Así que un extraño vive en nuestra casa. Emine entra en pánico y dice que todos han aprendido. Zemal y Nergí se sientan en el jardín. Narciso, mi madre no quería que fuera así. Zemal, ¿quién te obligó, por qué Narcisos? Zemal va a la habitación de Asiye para averiguar qué dijo Nergis. Zemal, ¿por qué tuviste que elegir a Mayr? ¿Él dice que te está amenazando? Elin va a la habitación de Asiye y ve el reflejo de Zemal en el espejo. Todo se aprende poco a poco. Veamos qué más experimentaremos en este episodio.